Tenemos a continuación la coronación. Es el momento solemne que todos estamos esperando. La coronación de nuestra reina primera, la señora Elsa Lili Navarro Urciana. Por la señora Blanca Luna Ávila. En representación de la presidenta municipal, la señora Nancy Carolina Vázquez Luna. Agradecemos también infinitamente a la familia, a los hijos de la señora Elsa. Al igual de la señora Ernestina y de la señora Antonia. Agradecemos la presencia de sus hijos que han venido exclusivamente desde sus lugares de trabajo. Acompañarlas y apoyarlas y a seguirles dando ese ánimo para que sigan luchando. Vamos por acá. Vamos a tomar la foto. En estos momentos, se está presentando a poner la corona a nuestra reina primera, la señora Elsa Lili Navarro Urciana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! En estos momentos se está haciendo la coronación de nuestra reina Elsa I del programa Setenta y Más. ¡Bravo! 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 Recibe Centro, Corona y Abrazos de la señora Blanca Luna, Presidenta del LID y en representación de la Presidenta Municipal, la señora Nancy Vázquez. Abraza a nuestra querida princesa. ¡Bravo! 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 Abraza a nuestra reina de la primaria, Miguel Hidalgo. ¡Bravo! 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 Y abraza a nuestra reina del pueblo, la señorita Brenda Olivas Busiaga. ¡Gracias! 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 Mujer, las etapas más bellas de tu vida no se miden por la cantidad de años, sino por la calidad con que los has vivido. No podría faltar el cuadro folclórico del gachillerato de la ciudad de mi unión con nosotros, para los cuales pido un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mariana! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!